Desde la diócesis de Armenia y el Centro de Comunicaciones, bienvenidos a su programa Vivo mi fe, Iglesia, conociendo la fe. Soy el Padre César y en el programa de hoy, la mesa está servida. La mesa está lista. En muchas ocasiones nosotros nos preocupamos de que todo esté de la mejor manera para poder atender a nuestros invitados. Incluso a veces hasta le gastamos tanto tiempo en pensar en qué lugar los vamos a llevar, qué comida les vamos a ofrecer. Incluso a veces hasta nos atrevemos a preguntarles qué plato les gusta y tratamos siempre de organizarlo todo de la mejor manera. Cuando invitamos a alguien a casa, a un familiar o a un amigo, buscamos que todo esté súper organizado. Incluso cuando vamos a un restaurante, a veces hay hasta un protocolo que debemos cumplir. El traje que debemos llevar, la forma en que nos debemos sentar, la forma en servir los cubiertos, la presentación de cada uno de los platos. Y se cuidan siempre todos los detalles, porque quizás estamos pensando que esa mesa está siempre preparada para alguien muy especial. Así como nos preocupamos de tener todo preparado cuando invitamos a un amigo a la cena, desde este programa, Vivo Mi Fe, Iglesia, Conociendo la Fe, les queremos recordar tres cosas fundamentales a este gran banquete al que todos hemos sido invitados. Recuerda, tenemos el mejor traje. Todos desde nuestro bautismo hemos sido revestidos con la gracia del Espíritu Santo, que nos da el poder celebrar, vivir y amar nuestra fe. Tenemos el mejor banquete, la Eucaristía. Jesucristo se nos ha quedado como pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan tendrá vida eterna. Y cada vez que tú participas de la Eucaristía, estás alimentándote de este gran banquete. El cuerpo y la sangre del Señor dadas para nuestra salvación. Los mejores invitados. Nuestros hermanos en la fe. Una iglesia orante se reúne siempre para celebrar la Eucaristía. Y tú haces parte de esta gran fiesta. Tú haces parte de esta gran familia. Tú eres parte de estos grandes invitados. Recuerda, el mejor traje, el mejor banquete, el mejor invitado. Así pues, que la mesa está servida. El banquete está listo. Solo falta que tú te decidas por decirle sí al Señor y participar con alegría de este gran banquete. Desde nuestro programa Vivo Mi Fe, Iglesia Conociendo la Fe, les queremos recordar también que hay otra mesa que nos espera y que necesita también ser preparada. La mesa de los más necesitados. Hoy, esa familia, esos indigentes, esos habitantes de calle, esos desplazados, también son unos grandes invitados a un gran banquete. El banquete que tú puedes brindar. Como tarea para esta semana, En Vivo Mi Fe, participaré de la Eucaristía y brindaré mi caridad al más necesitado. Hasta la próxima.